Ese hombre que no me deje todo eso tirado, que si él llega, que recoge ese cojo y lo guarde. No, no me lo deja ahí. Mírate el teléfono que me lo dejó ahí. ¿Y quién es que yo está llamando? ¿Quién es que lo llama? Déjame yo, vejame. Uirelis Caller. ¿Quién será esa? Se va a meter el trabajo. Mira qué bien. Esta reputada muy buena. Sí, mira, leer y escuchar. Pero es que la que tiene un río en el teléfono. Yo sé que lo vi y la cosa, pero... Ajá, mírala ahí. Dos días llamando. Yo quiero saber quién es a Uirelis Caller. Él y yo vamos a hablar con dos días. Vamos que apure. Yo estoy esperando a que este hombre llegue porque yo le voy a preguntar a él. Porque es que él tiene dos días a mujer llamando. Yo quiero saber quién es. Yo quiero saber quién es. Hola amor, yo llegué del trabajo. Ningún muere y muere, a ti te estaba esperando. Ven, para que me expliques. Ven, ven. A mí, ¿qué yo hice ahora? Mira, ahí hay dos días con una llamada perdida. Dos veces te llamamos. Una es al Uirelis. Tú me vas a explicar a mí quién es Uirelis. Yo no conozco a ninguna Uirelis. Dicen Uirelis Caller y en 3 días te me llaman. No, no, yo no sé quién es Uirelis Caller. Tú no sé quién es esa mujer. Tú no me lo explicabas, Miquel, porque eso no es posible que una mujer te esté llamando a ti 3 veces. Mira, mira, mira. Ay, una bendición del señor, mira. Mira, mira. Uirelis Caller. No, no. Es un teléfono de un celular que está llamando. Eso es lo que voy a decir a mis hermanas y a todos juntos. Ay, no, 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 yo no sabía hacer los ingresos, ¿sabes? Ay, tú, en calle. No, no, no.